Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio, 33 66 777, presenta Hombre Barrio, el Guardián de Manzanillo En estos momentos estamos visitando el ejido de Tapestres y como podrán ustedes observar, amigos de Ángel Guardián MX tenemos este ramillete de preciosas chicas compitiendo por ser la reina del ejido de Tapestres ya inician las fiestas en unos cuantos días y ellas se están preparando quieren representar a su ejido con mucha dignidad, con mucho orgullo y bueno, todas están muy guapas, les deseamos muy buena suerte aquí las pueden ustedes observar Hola, ¿qué tal? Buenos días, nombre y edad, por favor ¿y qué harías tú en caso de resultar electa reina de Tapestres? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es María Lucero Herrera Ortiz cuento con la edad de 19 años lo que yo haría por el ejido de Tapestres es la renovación del jardín de Tapestres ya que es un lugar en el cual amigos y familiares vienen a visitarlo y a pasar un buen rato con su familia Gracias Hola, muy buenos días, mi nombre es Natalia Yoseña Tapia García cuento con la edad de 21 años lo que yo haría por Tapestres principalmente es fomentar los valores en los jóvenes ya que hoy en día se han perdido Gracias Hola, buenos días, mi nombre es Almayadit Pérez Rosales cuento con 22 años de edad y lo que yo haría es representar con orgullo a mi ejido de Tapestres y seguir gestionando para que se realicen más fiestas y de mejor calidad Bien Hola, mi nombre es Magdara Sely Medina Guzmán tengo 18 años y yo lo que haría sería representar mi ejido con mucho orgullo Gracias Hola, ¿qué tal? Muy buenos días mi nombre es Paula Zitlali González Mejía cuento con la edad de 21 años y yo haría más centros recreativos para los niños ya que ahí pueden gastar sus energías en vez de andar en la calle Gracias Hola, muy buenos días, soy Jacqueline López Bastes cuento con la edad de 17 años y yo lo que haría por Tapestres es seguir la tradición de estas fiestas para que la comunidad siga unida Gracias Hola, muy buenos días, mi nombre es Yesenia Marlene Patiño Rivera cuento con la edad de 20 años y yo apoyaría el ejido para que cada año no pierda el espíritu de las fiestas de Tapestres Gracias Hola, muy buenos días, mi nombre es Elsie Abigail Jiménez Mancilla cuento con la edad de 17 años y yo pomantaría muchísimo más a estas fiestas ya que se habían perdido sería para mí un gran honor representarlas y que se hagan más divertidas Gracias Hola, muy buenos días, gente de Radio Levy mi nombre es María Lilibet Montes Hernández cuento con la edad de 24 años y si yo fuera electa reina me gustaría conservar esta tradición y cultura para nosotros la gente del ejido de Tapestres muchas gracias por su apoyo y sean bienvenidos a esta hermosa tradición Bien, como pueden ustedes observar chicas muy positivas que tienen pues toda la ilusión del mundo de quedar como reinas y representar dignamente al ejido de Tapestres que tendrá sus fiestas a todo lo que dan dentro de unos, unos días para Ángel Guardián MX Roberto Soberano Hombre Barrio El Guardián de Manzanillo Martián de Manzanillo Música El Guardián de Manzanillo